Cerca de 200 estudiantes se graduaron como artesanos este 29 de agosto. Varios de ellos compartieron las experiencias que vivieron durante el año que duró la instrucción. Este reconocimiento se desarrolló por el trabajo de cinco instituciones. Las carreras a seguir fueron gastronomía, belleza y peluquería, belleza integral y mecánica. Me siento muy contento de conseguir este logro gracias a mis padres, a la dedicación de ellos, al esfuerzo. Y muy contento de estar aquí, participar con mis compañeros en este acto. Me siento muy bien y muy agradecida con mi familia que me apoyó y muy bien porque eso es lo que a mí me gusta, lo que es belleza. Una posibilidad porque tengo que sacar algunas cositas para ver si yo puedo poner mi negocio. El título entregado servirá a los artesanos a escala internacional, explicó la presidenta de la Junta Nacional de Artesanos del Ecuador, Erika Salazar, quien destacó el esfuerzo de los estudiantes durante el año de instrucción. El título artesanal es bien visto a nivel internacional en cualquier parte del mundo, en donde estos estudios son convalidados por medios de convenios con otros países y se les entrega licencias para que puedan trabajar en esa profesión que están titulados. Jorge Flores, docente y coordinador de la Academia Kitchen School, mencionó que en su institución se graduaron 25 estudiantes y esta sería la segunda promoción en conseguir este importante título como artesanos. Es muy importante ya que a nivel nacional es muy práctico y también para los trámites. Mucha gente está tratando de emigrar, buscando un mejor futuro. El título artesanal es valedero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es una rama artesanal y usted puede ir a desarrollarse, desenvolverse en cualquier ciudad o país. Desde ya varios estudiantes han pensado en abrir sus emprendimientos o implementar las técnicas aprendidas en sus negocios con el objetivo de generar un sustento económico para ellos y sus familias.